Hoy por hoy Andalucía Centro Con Javier Sánchez Una y siete minutos del mediodía Estamos de vuelta, dejamos atrás la información En clave nacional e internacional La información regresa a las dos y cuarto Por lo menos a nivel local y comarcal Hora catorce Andalucía Centro Y bueno, estos días que estamos inmersos en En mil y una batallas preelectorales Y electorales Bueno, se nos adelantó de pronto las elecciones Autonómicas, no contábamos ni los Políticos, ni los que trabajamos en los medios De comunicación con ellos Con lo cual nos ha alterado un poquito las previsiones Que teníamos, pero si teníamos interés Pues de cara a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo Pues hablar, charlar con los alcaldes Y alcaldesas del Centro de Andalucía Para valorar y hacer un balance con ellos Y con ellas de lo que han sido Estos cuatro años de legislatura Al frente de los ayuntamientos Así que a lo largo de los próximos Meses y semanas Van a desfilar por aquí Algunos de los alcaldes y alcaldesas Del Centro de Andalucía Hoy nos acompaña el alcalde de Pedrera Antonio Nogales Señor Nogales, muy buenas tardes Hola, buenas tardes De verdad tenerla aquí con nosotros Y usted de vuelta en esta Que fue su casa hace mucho tiempo Y que lo sigue siendo Sí, sí Acabamos de comentarlo Desconocía yo ese aspecto Acabamos de comentarlo De récord Que es verdad que yo llevo mucho tiempo Viniendo Bueno, viniendo O participando en esta casa Sobre todo por mi afición Conocida Y súper sabida Que ha sido el deporte Y el fútbol en completo Y que lo sigue siendo Y que lo sigue siendo Perfecto Esas aficiones no se olvidan Bueno, para situar a los oyentes Antonio Nogales Es alcalde de Pedrera Desde el año 2007 En aquellas elecciones municipales Izquierda Unida Obtuvo el 46% de los votos En el año 2011 Izquierda Unida No solamente volvió a refrendar su éxito Sino que mejoró Los resultados de cuatro años atrás Obtuvo en las elecciones de 2011 El 54,83% de los votos Y obtenía 8 de los 13 concejales En el ayuntamiento pedrereño Así que desde ese punto de vista Ha sido una legislatura cómoda Pero solo desde ese punto de vista Alcalde Sí, bueno Yo creo que las dos legislaturas Han sido dos legislaturas cómodas Desde ese punto Desde el punto de vista matemático De la Que dieron los resultados electorales Pero también desde el punto de vista De De que hemos llegado a un estado En que Yo lo he dicho en muchas ocasiones Tengo que volver a repetir Aparte del equipo de gobierno Y de los compañeros Que son los que hemos contado Que son maravillosos Una posición que también ha sido respetuosa Que hemos entendido todos Que desde nuestro punto de vista Del equipo de gobierno De la oposición Lo preferible Lo deseable Y lo más acertado Es trabajar por pedrera Y así lo hemos entendido Por tanto Cómoda Comodísima Y muy satisfecho Otro cantar Otro cantar es el escenario General En el que se ha desarrollado Esta legislatura De crisis económica En todos los aspectos Pero fundamentalmente De crisis económica Sí, efectivamente Porque no podemos separar Las dos cosas No es verdad Que nosotros La gestión Ha seguido por delante Que hemos tenido Momentos buenísimos Y vamos a seguir teniendo Porque nos faltan Algunos proyectos Que concretar Pero nadie puede olvidar Esa situación general De crisis Que está afectando A las familias Porque lo que afecta A las familias Al final Es lo que nos tiene que afectar También a nosotros Pero hasta ahí Creo que hemos actuado Con acierto Con algunos planes municipales Y otros que hemos aprovechado También de las diferentes Administraciones Que nos han puesto En nuestras manos Y hemos tenido muy presente Que lo más importante En estos momentos Es que nadie Se quede descolgado Intentar acompañar A las familias Que nos están pasando mal Con nuestras limitaciones Y también estamos satisfechos En ese punto Bueno, miramos atrás En estos cuatro años Hemos ido mucho más lejos Evidentemente Como alcalde ¿Qué balance hacemos De estos cuatro años? Pues de estos cuatro últimos Yo hago un balance Estamos haciendo ya Porque estamos incluso Ditando nuestro balance De gestión El balance de gestión Que es una cosa obligatoria Que lo regula incluso la ley Y que estamos obligados Todos los gestores públicos A hacerlo Al final de nuestra legislatura El equipo de gobierno Hacemos un balance Totalmente positivo Hemos cumplido Prácticamente el 90% De nuestro objetivo Hemos actuado En todas las ramas En todos los ámbitos Y en todos los sectores Que queríamos actuar Y aunque es verdad Que tenemos todavía Cosas que seguir actuando Estos cuatro años No podemos dejar De calificarlos Como muy positivos Por todo Porque la gestión Ha dado su fruto Porque hemos estado Donde tenemos que estar Acompañando a las familias Que lo están pasando peor En estos momentos Porque hemos mantenido De lo público Cosas que estaban en peligro Siguen estando Y vamos a estar alerta Y porque además Hemos conseguido Lo que decía antes Y era una cosa importantísima Es que todo el mundo Reme en la misma dirección Con opinión diferente Porque tienen que tenerla Incluso la oposición Pero que todos Reme en la dirección De que Pedrera Al final Pues es un pueblo vivible Un pueblo agradable De vivir Y un pueblo Que sigue consiguiendo objetivos Porque no podemos olvidar Alcalde Que en medio de esta legislatura Aparece esa ley De racionalización De la administración Que fue una auténtica bomba De relojería Cuando se conoció No sé hasta qué punto Los peores temores Que ustedes tenían Cuando se conocía la ley ¿Se han hecho realidad? ¿O cómo se ha podido resistir El envite que la ley Ha supuesto para las administraciones locales? Bueno Estamos resistiendo Porque verdaderamente La ley Yo creo que fue primero Una amenaza Pareció una amenaza Que se basó Yo lo dije en aquel momento Y mucha gente lo ha dicho también En datos que no eran ciertos Basaban el argumento principal En que los ayuntamientos Habíamos sido unos mal y rotos Que habíamos gastado sin sentido Que no administramos bien Lo público Y eso que puede ser verdad En un pequeñísimo porcentaje De ayuntamientos españoles Teniendo en cuenta Que hay 8.100 ayuntamientos en España 800 pico en Andalucía Y pueden ser casos puntuales Muy sangrantes Y muy criticables Pero son casos puntuales El resto de los ayuntamientos Y de los alcaldes y alcaldesas de España Están gestionando lo público De la manera más acertada posible Con sus vecinos Entonces se basó En una de las mentiras En las que se basó la ley Era Que los ayuntamientos Era un mal y rotos Y había que controlarlo Y otra verdad Que sí era Que estaba intrínseca en la ley Es que quería desposeer Quería quitar a los ayuntamientos Esa pequeña capacidad Que tenemos De intervenir en lo público De intervenir En las cosas que le interesan A nuestros vecinos Y nuestras vecinas Como la ley Salió como salió Pues la han ido aplicando Poco a poco Hay artículos de la ley Que se van a aplicar en el 2016 Otro en el 2015 Porque tampoco era fácil Aplicarlas de momento Por tanto Lo que nos ha llevado A todo el mundo Es un trabajo administrativo horrible Que lo están sufriendo Sobre todo los interventores Y los tesoreros Para ajustar las cuentas Que hay que ajustarlas Para tener la contabilidad al día Para nuestros compromisos Con la hacienda Cumplirlos Para pagarle a nuestros proveedores Que son las cosas positivas de la ley Porque es verdad Que a los proveedores Hay que pagarles Y a los trabajadores Más todavía Pero los otros artículos En que intenta recortar Lo público En que intenta recortar Servicios Que estamos prestando De los ayuntamientos Porque somos Quienes mejor conocemos La necesidad de los vecinos Están en stand by Como suele decir Yo creo que va a haber oposición Va a seguir habiendo oposición Incluso en ayuntamientos Del mismo partido popular Que gobierna Porque no estamos de acuerdo En que nos restrigen A los ayuntamientos La capacidad que tenemos De intervenir directamente En lo local Y que si en todo caso Es un problema De financiación Son ellos Los que tienen que dotarnos De la financiación suficiente Para poder atender Los colegios La ayuda a domicilio La ayuda a las personas Más dependientes Y el mantenimiento Y el mantenimiento al final De los ayuntamientos Que es la casa De todos los pedereños Y pedereñas En nuestro caso Y el sitio más cercano Al que va cualquier trabajador Cuando le falta el trabajo Cuando le falta una ayuda Cuando le falta Cuando no puede llegar A final de mes Cuando le falta Una ayuda Para una persona dependiente Por tanto la ley Que es verdad Que ha descolocado Todo el mundo Como se está aplicando Como se va aplicando La estamos digiriendo Y yo creo que al final Tiene que haber una oposición fuerte Para que no se ponga en vigor Algunos de los artículos Que no tienen ningún sentido Alcalde ¿Y la hacienda de Pedrera Cómo está? Hablando de economías La caja La caja del ayuntamiento de Pedrera Está bien No tenemos para tirar Y no tiramos Ni aunque lo tuviéramos Porque el dinero público No se puede tirar Pero es verdad Que hemos hecho un trabajo O han hecho Sobre todo los técnicos Un trabajo fabuloso Estamos al día totalmente En nuestras obligaciones tributarias Estamos al día En nuestra presentación de cuentas Estamos al día En el pago a proveedores Como así lo obliga la ley Y en el pago a trabajadores Y estamos en disposición Y posibilidad De afrontar Con préstamos Que vamos a sacar ahora Proyectos importantísimos Para Pedrera Y que si quieres Después los hablamos ¿No? Al final Pero yo creo que Ha sido un trabajo Arduo Un trabajo complicado Que a nosotros Y a mí por lo menos Como alcalde Me ha permitido Relajarme muchísimo Pues no quiero recordar Los dos primeros años O los tres primeros años El continuo chorreo Seguir invirtiendo Con dinero público Con dinero nuestro Proyectos importantísimos Para Pedrera Alcalde Hablaba usted antes De que una de sus obsesiones Por así decir Uno de sus objetivos Ha sido estar junto A los pedrereños Que peor lo han estado pasando En estos años de crisis Que lo siguen pasando Desgraciadamente ¿Cómo se ha actuado Hacia estos vecinos? ¿Cómo se les ha ayudado? Con los recursos De los que disponen ustedes Y como me imagino Con los recursos Que se ofertan Desde otras administraciones Efectivamente Nosotros Primero El primer paso Ha sido reclamar Nosotros hemos estado Junto a otros alcaldes Compañeros de la comarca Y de la provincia Reclamando A las administraciones superiores Que en estos momentos Complicados Hay que dirigir Todas las miradas A ese sector No podemos hablar De otras cosas Más que Cubrir Las necesidades vitales De nuestros vecinos Y nuestras vecinas Que lo están pasando mal Eso ha dado su fruto Y se han puesto en marcha Algunos planes Desde la Junta de Andalucía Como el plan de empleo último O el plan de choque Decreto de la exclusión Perdón O el más 30 O el menos 30 En diputación También han puesto Algún plan en marcha Como puede ser El plan supera O el peón Y nosotros Desde nuestra parte Que nos corresponde Pues también En nuestro presupuesto municipal Llevamos cuatro años Este ha sido El cuarto presupuesto En el que estamos librando Alrededor de 150.000 euros De nuestro dinero Para un plan de choque Que atienda Fundamentalmente A la hora De dar trabajo A esas personas Que no reúnen Ningún requisito Para poder acogerse A otros planes Además de eso Tenemos movilizados Todo nuestro personal De servicios sociales De bienestar social Para que estén atentos Alerta Y para que nadie Se quede descabalgado Sabemos que hay Desgraciadamente Gente Que usan esos servicios Con muchísima frecuencia Algunas veces Con más de la debida Pero también sabemos Que hay gente Que no son capaces De articular Ni siquiera las medidas Para atender Y para ir A los servicios sociales Pues estamos dando la vuelta Y lo que estamos Es sacando los servicios Sociales a la calle Coordinándonos Con hermandades Con Cáritas En Pedrera Con todo el mundo Que tiene algo que decir Para atender Esos problemas puntuales Que llegan incluso A ser de suministros vitales Como puede ser La comida La luz O el agua Y que nadie Se quede fuera De esa ayuda Y yo creo que Lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo Porque también Tenemos la inmensa suerte De tener unas técnicas Digo técnicas Porque ahí solamente Trabajan técnicas Que han entendido claramente Que el trabajo Ahora está en la calle Que hay que también Ver qué está pasando Aparte de la gente Que viene a buscarnos Porque tenemos la suerte También De que a través De Cruz Roja De Cáritas Y de las hermandades De Pedrera Que trabajan en ese sentido Se están coordinando Y estamos llegando A otros sitios Y también porque tenemos La inmensa La inmensa Yo no diría suerte Porque eso son Decisiones políticas De haberse presupuestado Un dinero suficiente De nuestro presupuesto Para atender Esas necesidades Alcalde Estamos ya en la recta Final de las elecciones Que tradicionalmente Son los meses En los que digamos El trabajo Da sus frutos Para entendernos Y hablaba usted De que en los próximos meses Dos meses y medio Como mucho Que es lo que nos resta Algunos de los proyectos En los que han estado Trabajando Van a ser una realidad Porque casi Casi son ya una realidad ¿No? Sí Estamos prácticamente Licitando las obras ¿No? Hombre Cualquiera podría pensar Que tenemos prisa Para las elecciones Pero no es así Porque no van a estar En esa fecha Son dos proyectos De una envergadura Impresionante Que trascenderían Incluso de esta legislatura O podría haber trascendido Porque es verdad Que empezamos A gestionar Hace dos años Uno de ellos Son dos depósitos De agua Porque tenemos Un problema en Pedrera De capacidad De los depósitos Y además tenemos Unos depósitos Antiquísimos Que tienen muchísimas Pérdidas Y tienen problemas Hemos gestionado Con el Banco Europeo De Inversiones Un préstamo Para acometer Dos depósitos nuevos De dos millones Doscientos mil litros Es decir Triplicarían La cantidad Que tenemos ahora Para almacenar Eso es una obra De un millón Doscientos y pico Mil euros Que está En proceso ya Para sacar La licitación Y que vamos a financiar Con los fondos Del Banco Europeo De inversiones Y otros fondos De un banco local Estamos terminando Y también Una obra interesantísima Porque es impresionante Ver qué función Hace la depuradora Que la hemos tenido Para cuatro años Porque ya estaba obsoleta Es decir Estaba gastada Por el uso Y no depuraba Y estábamos cometiendo Incluso Un atentado ecológico No tengo por qué negarlo Porque no es lógico Que en estos tiempos Estemos vertiendo Lo que se vertía Para las causas Que llegan al final Al río Y el día 16 Vamos a empezar A verla funcionar Otra vez Y ver cómo el agua Después de entrar Como extra Vuelve a salir Medianamente clara Y es una obra preciosa Estamos terminando También Un carril bici Que va a unir Parte norte De la localidad Con la zona De paseo De carretero Y no se Ah bueno El plan general De la nación urbana Que es un proyecto Administrativo Que no es un proyecto físico Que se puede ver Pero que va a ordenar Pedrera En los próximos 30 años Y que era Es un instrumento Que nos hacía Muchísima falta Porque estábamos Informando Las obras Y los proyectos En base A unas normas Solidarias del año 96 Que ya estaban También Desfasadas Ni siquiera estaban Ni siquiera Estaban de acuerdo A la legislación Autonómica Ni a la estatal En cuanto al urbanismo Por tanto son Yo creo que es El broche de oro Una legislatura Completísima Que tiene muchos Más detalles Que ya veremos En el balance Cuando esté impreso Y que ha Y que ha recorrido Desde lo más básico Que son El bienestar social El bienestar De la familia Que está pasando mal Hasta obra de envergadura Y de futuro Para Pedrera Y sobre todo además Con esa acción Que refería usted De creación De empleo Desde las posibilidades Que tiene un ayuntamiento Y con esos planes Que se han ido Aprobando En los últimos años Y que han dado empleo Muchas veces En estos últimos meses A gente muy joven A través del emplea joven El emplea plus 30 Las obras del super En fin Que es ese goteo continuo Que es necesario Para que estas familias Pues tengan esos meses De trabajo Efectivamente Desgraciadamente Son planes puntuales Planes coyunturales Que no resuelven El futuro De esos jóvenes En concreto Por ejemplo O de los más 30 También Pero que bueno En los tiempos que estamos Pues esos 45 53 15 días que den Un mes que den Pues también una ayuda Tenemos que pensar En otro tipo de proyectos Tenemos que pensar En otro tipo de economía Y tenemos Como mínimo No alardear De que Porque hayamos contratado A 70 chavales En Pedrera De 900 Que hay en esa franja De edad Hemos solucionado El problema Yo no lo hago Y a mí no me gusta Que lo haga la presidenta De la Junta de Andalucía No es cierto Que el empleo joven Porque haya contratado A 6.000 O 60.000 jóvenes En Andalucía Durante un mes Solucione el problema De esa inmensa caudal De calidad Que tenemos Los jóvenes De 19 a 25 años O a 30 Y no es cierto Que con eso Hayamos solucionado El problema Pero si es verdad Que bueno Por ahí Habrá que empezar Ahora mismo Y pero que habrá Que seguir pensando En que los planes Sean más duraderos Que la economía Tenga otro rostro Que se cambie Que se estructure Las industrias Para que en Andalucía Se pueda crear Un empleo más duradero Bueno Pero mientras Esto es lo que tenemos Javier Alcalde Se presenta usted De nuevo A las elecciones municipales Vuelve a encabezar La candidatura de Izquierda Unida Por tercer mandato consecutivo Imagino que estarán Ahora mismo Inmersos En Bueno La preparación De las líneas maestras Del programa electoral Que supongo Usted nos lo aclara Tendrá una línea continuista Con respecto a lo que Ha venido haciendo Estas dos legislaturas Me imagino Porque es un trabajo Continuado Si si Bueno Vamos a variar cosas Porque es verdad Algunas han hecho ya Me imagino Y otras habrá que Ser un poco más ambiciosos Efectivamente Vamos a variar cosas Y vamos Primero vamos a terminar El programa Que como bien dices Estamos elaborando Nosotros empezamos Aproximadamente Bueno El pistolet de la sociedad Fue Mi confirmación Como cabeza de listo Otra vez Y que los compañeros Y compañeras Volvieron a ratificarme Yo también mostré Mi voluntad Quería Terminar un proyecto Que iniciamos Hace Siete Ocho años Y en noviembre Pues se confirmó El candidato Que iba a ser yo Desde entonces Ya pusimos en marcha El mecanismo Que era Elaborar unas comisiones Que las estamos elaborando Ahora mismo Creo que son seis En la que está participando Desde los colectivos Directamente interesados En cada tema Hasta las personas Que quieran acudir En la semana pasada Celebramos tres Deportes Cultura Festejos Obras Empleo Ayer celebramos Una medio ambiente Hoy nos queda otra Y mañana otra Y vamos a concluir Ese ciclo En el que hemos recogido Pues muchas cosas Yo comentaba antes Que no solo está sirviendo Para que la gente Hable de su tema concreto Sino que hemos abierto Un debate muy interesante A mí me está gustando mucho Porque estamos hablando De muchas más cosas Ya es inevitable Hablar de todo Y más cuando se sienta gente Que están preocupados Por el futuro Hablamos de medio ambiente Ayer Pero después hablamos De muchas más cosas Del PGO Que afecta En fin De muchas más cosas Cuando acabemos esto Vamos a elaborar la lista Entre los compañeros y compañeras Para ello ya tenemos Una asamblea el sábado O sea que la lista Todavía no está No, la lista no está todavía Para ello el sábado Tenemos una asamblea Donde vamos a hacer propuestas De cómo vamos a conformar Esa lista Y a partir de esa asamblea Sabremos claramente Quién son los compañeros Y las compañeras Que tienen que seguir Pues tirando del barco Y culminando un proyecto Que bueno Que habrá que modificarlo Porque los tiempos Van cambiando Pero que no puede variar Mucho de la línea Fundamental nuestra Que es poner la pedrera Como lo que tiene que ser Un pueblo agradable Un pueblo que sigue Construyendo el futuro Que sigue atendiendo A todo el mundo Y que sigue además Construyendo un tejido social Que es lo más importante Que tiene La gente participa La gente está estructurada Independientemente del ayuntamiento Y eso es fundamental Supongo que uno de los grandes debates Que habrá a nivel de asamblea Será Izquierda Unida CUT CUT Izquierda Unida Por lo tanto sabemos Que Pedrera Desde una perspectiva Desde una perspectiva de Izquierda Unida Siempre está Fundamental De lo que ha sido la CUT La CUT Ha tenido un posicionamiento Respecto a las elecciones Andaluzas Ha dado libertad A nivel de municipales Con lo cual ahora mismo Estarán ustedes en ese debate Supongo También debatiendo Sobre ese futuro Cómo lo enfocan ustedes A nivel de las municipales Sobre todo Bueno En Pedrera La asamblea local De Izquierda Unida Y la de la CUT Optó claramente Por las municipales En seguir en Izquierda Unida Perfecto Sin ninguna duda Hubo una votación además Yo no voy a decir Que abrumadora Pero Amplísima mayoría En favor de seguir apostando Por el proyecto de Izquierda Unida Para las municipales Y es verdad Que las autonómicas Ha abierto un debate En el que algunos compañeros De la CUT Han pensado Que Izquierda Unida No le sirve ya No le sirve como instrumento Nosotros como CUT En Pedrera Y en la Comarca Y en la provincia Estuvimos en contra del pacto Lo hemos dicho muchas veces Y lo votamos incluso Pero hubo compañeros Hubo mayoría de compañeros En Izquierda Unida Que votaron a favor del pacto Y ahora es el momento De valorarlo Cada uno lo estamos valorando Como nos Como entendemos Nosotros seguimos Pensamos Que acertamos Cuando dijimos Que el pacto Nos podía llevar a esto Que ha sido una traición Es decir El pacto se ha roto Por una traición Del PSOE Y más de Susana Díaz Que no ha sido capaz De cumplir Lo que se firma Y lo que se firma Es sagrado Incluso Aunque no se firme Si se da una mano Es sagrado Eso es una ley gitana No ha sido capaz De cumplir lo que se firma A pesar E incluso De que se lo hemos exigido A los tres años No se puede argumentar Ni siquiera Es que a los 15 días Estabais pidiéndome No, no, no A los tres años Le hemos dicho Presidenta Dijimos Tenemos que crear Un banco público De tierra No quitándole Tierras a nadie Ni siquiera llegamos A eso Con las que tiene La Junta de Andalucía Un banco público De tierras Con las que tiene La Junta Andalucía En desuso Para que se puedan dar Trabajo A jornaleros Y jornaleras en paro En su pueblo Presidenta Tenemos que hacer Lo que dijimos En el pacto Que es Un banco andaluz Un banco andaluz Para que ayude A nuestros pequeños empresarios A nuestros comerciantes A nuestros industriales A nuestros autónomos Porque la banca privada No los escuchan No le abre ni la puerta Presidenta Tenemos que parar Los desahucios Porque los firmamos así No porque se nos ha ocurrido Hoy de la noche A la mañana Y cuando le dijimos Esas cosas Y algunas más Pues la presidenta Disolvió el parlamento Que además Tenía un presupuesto Aprobado Hace 20 días Que es el instrumento Con el cual Uno puede trabajar Es como si en Pedrera A mí Me aprueban el presupuesto Pero yo con el presupuesto Ya puedo hacer lo que quiera Vamos Lo que quiera Dentro de los límites Del presupuesto Evidentemente Entonces Se ha roto el pacto Y ahora nos ha colocado En otro escenario Y el escenario es que Hay compañeros Incluso en Pedrera De la CUT Que piensan Que ya no les sirve Izquierda Unida Como instrumento Porque aquí los partidos Al final son instrumentos No son otra cosa Esto no es El sun sun corde Un partido es un instrumento En el que tú te unes Con más compañeros Para llevar a cabo Unos proyectos Y poco más Pues ese instrumento No le sirve a ellos Hay otros que pensamos Que si no sirve Y otras más connotaciones Que tiene todo esto Y vamos a seguir apostando En las autonómicas Y en las municipales Por Izquierda Unida Que también Tengo que decir Pues tenemos esperanza De que aprenda De los errores De que aprenda De los errores Y estamos dando pasos O estando pasos A una dirección Más renovada Gente que viene Con otro talante Un poquito más abierto Y gente que al final Todos coincidimos En que si no es antes Después de las elecciones Tenemos que confluir Con toda la gente de izquierda Que quieran cambiar esto Le hago la última pregunta Porque el domingo Hay un acto muy importante En Pedrera ¿La última por qué? Con lo bien que estamos aquí Pues pues no Yo estaría Hasta las dos Pero hay que hacer otras cosas Y luego los compañeros Se me quejan Acto importante El domingo en Izquierda Unida En Pedrera Porque van a presentar Los candidatos De toda la Sierra Sur De Sevilla Efectivamente Nuestro coordinador federal Cayo Lara Tenía una visita prevista A la Sierra Sur Nos ofrecieron Pedrera Para ese acto central Y nosotros Hemos cedido Bueno los hemos cedido Estamos encantados además Vamos a Intervendrá Cayo Lara Marina Segura Que es nuestra Segunda candidata Al Parlamento Sevillano Y que ha sido actualmente Parlamentaria Hasta que se disolvió Ocupándose del área De educación Yo como alcalde de Pedrera Irene Jiménez Que nos va a presentar Vamos a presentar también A todos los candidatos Que estén ya nombrados Hay pueblos donde todavía Están en el proceso De nombrarlos Pero esperamos Que sea un acto Bueno un acto Importante en Pedrera Que dé El pistoletazo de salida De charlar de estos y otros Asuntos de interés Para Pedrera Y para nuestra comarca Antonio Nogales El alcalde de Pedrera Le agradezco mucho Que se nos haya Nos haya acompañado Este ratito Que hoy por hoy Haciendo un balance De estos cuatro años Y pensando también En el futuro Que es lo importante Para los vecinos Y las vecinas de Pedrera Pues yo os quiero También a vosotros Agradecer Que me sienta siempre aquí Como en mi casa Javier Por tu actitud Por la actitud De todos los compañeros De trabajo Y bueno también Darle también El agradecimiento A todos los oyentes De la cadena SER Y bueno Que aquí Me tenéis a vuestra disposición Cuando queráis 12.32 minutos Del mediodía Hacemos un alto Y cambiamos radicalmente De asunto Hoy por hoy Nos iremos a Lucena Hoy por hoy Andalucía Centro Escucha con nosotros La vida